Hola amiguitos, acá vamos a echar la goma para hacer slime Todo ahí Ya, échale en todo lo posible Y lo echan en detergente Listo Así tiene que estar Y esto utiliza recipiente, esto es goma y detergente de líquido Que yo me compre esto, que sale Y un recipiente, lo remueven Así De ahí lo voy a mostrar a vosotros en la que he hecho Aquí está Ven que no está bien hecho Por eso les digo Echame más este y yo lo voy a echar Y este es de color azul Y como es de color azul va a ser de color celeste Así que no necesito un colorante Acá yo le eché brillantina No sé si se nota Porque se me ocurrió Pero acá no lo voy a echar Porque seguro se va a volver duro Porque ahí se me está poniendo un poquito duro Pero yo lo voy a ir a amasar Listo amiguitos Así que doy el slime No mentira Voy siguiéndose Loca No sale Por Dios ¿Qué pasa? No hay más esto Me exagere Este color Como un tallarín Miren Miren ahorita Le voy a hacer una bromita Acá tenemos el perfume No sé si es bueno Tirarse en la cabeza Pero mira Mira Yo he hecho esta broma Se me ocurrió Porque le eché agua Y cuando pregunto Déjame echarse Yo me lo echo Y mi boquita Se va a quedar con la boca abierta De ahí Déjame para subir otros videos Los retos Haciendo útiles escolares Que acá ya tengo bastante Y hacer bromas Con útiles escolares Miren Ya va a salir Ahorita sale Ahora sí Se deben quemar Amigar Bien Pueden sus manos Para que lo agarren Y lo amasen Ya va a salir Ya salió Ahora meten Su mano Y bien Miren Y así Y así nos quedó Este bonito Bonito no Parece color blanco Pero es celeste Es bonito Tienen que amasarlo Es para que se destrese Vamos a formar Una bolita Está muy pegajosa Una bolita y está así ahora sí nos estamos y lo ponemos en el recipiente ahora esto esto ya acá lo ponemos en otro recipiente ahora sí, formamos una bola y lo vamos amasando lo vamos amasando para que no sea pegajoso parece que no salió echamos un poco esto ya está listo ahora sí lo amasamos esto se vuelve loco ya está listo ahora sí lo vamos a hacer así ahorita lo voy a tratar de quitar esto qué bonito que es a veces no subo porque me voy de paseo algunas veces son mentiras algunas veces no me gustan hacer videos no se puede quitar esto ya me cansé ahora sí voy a poner poco a poco así así lo ponemos en el recipiente acá está así qué bonito no se puede no se puede cómo nos quitamos que esto es el slime un ratito lo voy a poner en el frío ya ver si se puede no se puede no se puede no se puede listo ya me saqué y ya funciona no se puede Gracias. 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 Así que de mis manos. lo vamos a lavar a mí tengo otro recipiente amiguitos vamos a ver si este es el que tengo el que ya está hecho mira vamos a ponerla acá en este vasito y mira cómo suena escucha a ver cómo está el sueño chau Hasta el otro vídeo Chau